El pasado lunes hice un vídeo hablando de la situación en Venezuela y de cómo veía, a través de una serie de indicadores, que Venezuela se está acercando peligrosamente a una condición de guerra civil. Muchos me habéis contestado, y lo agradezco, añadiendo muchos matices a mi afirmación, diciendo que no era posible la guerra civil porque, de momento, hasta el momento, las armas estaban en posesión solo de un bando, que es el bando afín a Nicolás Maduro. No obstante, yo en el vídeo hablaba de que las instituciones iniciaban a dar una señal de estar partidas, de haber personas que defendían un bando y que defendían el otro, y que eso podía ser razón suficiente por la cual dar a entender o entender que podría, en las siguientes horas, crearse una condición de guerra civil. Sí, porque si esa escisión, si esa ruptura, si ese enfrentamiento llegara incluso a instituciones poseedoras de armas y, por tanto, del uso de la violencia, y, por tanto, ante la eventualidad de que el uso de la violencia no fuera exclusividad de una sola de las dos partes, ya pasaríamos, entonces, de la condición de dictadura a la condición de guerra civil, muy fácilmente. Bueno, quédate conmigo en este vídeo porque, en efecto, hemos tenido, a lo largo de las últimas horas, pruebas de que esto está ocurriendo, de que ya las fuerzas del orden y de seguridad del Estado, incluso las fuerzas armadas, están dando señales de que están partidas en los distintos frentes, lo cual, esto puede dar lugar a toda una serie de circunstancias prácticamente irreversibles hacia la guerra civil. Pero también, en este vídeo te hablaré cuál es la posición de España y por qué hay una serie de comportamientos, una serie de indicios por parte del gobierno de España, por menos de la parte del PSOE, más que de los otros partidos, a iniciar a deshacerse poquito a poco de Nicolás Maduro, iniciar a considerar que posiblemente Nicolás Maduro tenga que caer. ¿Qué es lo que puede suponer este quiebro, este cambio de posición por parte de la izquierda española frente a otra izquierda que, desde luego, se mantiene firme en defender a Nicolás Maduro? Quédate conmigo porque lo vamos a descubrir todo en este vídeo. ¡Vamos allá! Sí, así es, recientemente me ha llegado este vídeo, este post es en inglés, dice la Fuerza Armada Venezolana, capitaneada por Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, mandan un mensaje a todos los soldados. Este es un momento histórico donde hay que tomar la decisión correcta y es evidente que tenemos a un nuevo presidente elegido. Bien, esto es lo que dice el post... Hoy, 30 de julio del 2024, nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropas de las Fuerzas Armadas Nacionales, para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido, y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la República están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. Muy aparte de la situación político-partidista e ideológica, debemos tener claro lo siguiente. Uno, que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dos, es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto, pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes. Para sostener la gobernabilidad, sin duda, hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico-militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano. Y tres, nuestro proceder, señores oficiales, tropas y suboficiales, está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano. Segundo, en los artículos 333 y 350 de la Constitución. Y tercero, en el plan de Dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela. Fíjate, ¿no? Esta es la mejor demostración de que las Fuerzas Armadas ya están partidas y que están dispuestas a enfrentarse si una de las dos no depone las armas, por así decirlo. ¿Y quién va a ser? ¿Cuál va a ser de las dos, no? ¿Por qué? Porque por el otro lado tenemos aquí, este es un post de Cayetana Álvarez de Toledo, diciendo, Jorge Rodríguez pide cárcel para el presidente electo de Venezuela. Fíjate. Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones. Con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona. Al fascismo cuando se les perdonó casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad. Cuando lo perdonaron, cuando los ingleses hablaron con Hitler, generaron una guerra de más de 30 millones de europeos asesinados o muertos en la guerra. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros, drogadictos que le dan 40 dólares para que aterrorice una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Fíjate cómo tergiversa y transforma toda la realidad. Esto lo estamos viendo también en España, ¿no? El caso de Pedro Sánchez es el más parecido. Es decir, a la ultraderecha, a los fascistas, se le puede aplicar, se está en derecho para aplicarle toda la violencia posible, toda la represión posible, porque se lo merecen en cuanto son fascistas, en cuanto son ultra. Con ellos no se dialoga, simplemente se les reprime y lo que hay que hacer, por tanto, como ellos son fascistas, se le tilda, se le pone, es un axioma, es un silogismo aristotélico, ¿no? Que está en tres frases. Al fascista hay que reprimirle, ¿no? Él o ella o ellos son fascistas, por tanto, a ellos hay que reprimirles. Entonces, se utiliza un silogismo, es decir, una maquinación lógica basada en una falacia, que es la falacia del segundo punto, de la segunda frase, que ellos son fascistas, ¿no? Yo, como les etiqueto de fascista, ahora os autorizo y os legitimo para que podáis aplicar la violencia contra ellos, ¿no? Esto es, básicamente, lo que se está tratando de hacer por el otro bando, ¿bien? Y entre estos dos bandos, mientras tanto, Venezuela, ¿no? Tengo aquí Eduardo Menoni, hoy Caracas y gran parte de Venezuela amanece paralizado. Nadie ha llamado a paro nacional, pero los venezolanos, espontáneamente, han decidido paralizar la actividad laboral hasta que el tirano Nicolás Maduro se vaya del poder. Venezuela libre de Maduro. Y tan libre que están iniciando a tirar estatuas, ¿eh? Estatuas de Hugo Chávez. Esta es Venezuela y estos son los puntos donde se han tirado las estatuas de Hugo Chávez. La foto más emblemática es esta. La verdad que tiene un aire a Stalin, tiene un aire a Saddam Hussein, tiene un aire a todos aquellos que han caído con bigote. Y que el siguiente con bigote parece ser que va a caer es Nicolás Maduro, ¿no? Es curioso, ¿no? A veces pienso, ¿por qué todos los dictadores o la gran mayoría de los dictadores tenían bigote? ¿No? Curioso. Y aquí en España, ¿cuál es la situación? Aquí en España la situación es que Santiago Abascal, sin corto ni perezoso, directamente, ni corto ni perezoso, directamente publica esto. Recompensa de hasta 15... Son millones, es que yo ya no sé calcular esta cifra. 15 millones de dólares o 15.000 millones de dólares, no sabía decir, para quien entregue a Nicolás Maduro una recompensa por parte de no sé quién. Entiendo yo que este es un cartel... Nadie le ha puesto un precio a su cabeza. ¿Podría hacerlo Elon Musk? Yo creo que sí. Elon Musk podría ser, ya que Nicolás Maduro recientemente ha advertido una serie de acusaciones contra Elon Musk. Yo creo que Elon Musk tiene bastante dinero para pagar por la cabeza de Nicolás Maduro, ¿no? Esto es lo que tenemos en cuanto a Santiago Abascal. En cuanto a Íñigo Errejón, he tratado de recuperar un post que directamente X, por tanto, Elon Musk, ha preferido censurar, porque incumple la regla, por parte de Íñigo Errejón, pero no aparece su post. Irene Montero, más diplomática, tal vez, porque digo más diplomática porque X no le ha borrado el contenido, dice, el pueblo venezolano ha elegido a Nicolás Maduro como presidente. Comunidad internacional y observadora internacional deben garantizar respeto a resultados por todas las partes dentro y fuera del país. La derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando se pierde. No entiendo eso de la derecha. En fin, ¿dónde está la derecha cuando por el otro lado hay un dictador? ¿Qué derecha hay? Si el dictador ya es la derecha, ¿no? Porque para Irene Montero los dictadores solo son de derecha, ¿no? Curioso. Pero esta no es la posición, por ejemplo, del gobierno en sí, o por lo menos la parte del PSOE representada en el gobierno. ¿Por qué? Porque si bien Pedro Sánchez guarda silencio sobre el fraude de Maduro en las elecciones de Venezuela, el gobierno, dices el diario ASS, no reconoce la victoria de Maduro y pide las actas. Y Holanda Díaz, sin embargo, reconoce el resultado de la selección de Venezuela. El gobierno y el Partido Popular cuestionan la victoria de Maduro y piden verificar los votos. Cuando se habla del gobierno realmente ni se está hablando entonces de Podemos ni se está hablando del otro socio de gobierno que es Sumar. Entonces, ¿quién es del gobierno? Bueno, pues va a ser el PSOE que está guardando un tímido silencio, pero que en cuanto la comunidad internacional se vaya a posicionar en contra de Maduro, muy probablemente secundará ese posicionamiento el PSOE. Y fíjate que tenemos aquí, España pide total transparencia ante los resultados de Venezuela y pide que se reconozcan las actas electorales. España no reconoce el español. El español de Pedro J. Ramírez, que bueno, es un nuevo incorporado al equipo de sincronización de noticias del PSOE. España no reconoce aún la victoria de Maduro y reclama que se publiquen las actas. Maduro se arrepiente y retira su agradecimiento al gobierno de España por reconocer su victoria. Fíjate cómo Maduro también está tomando acto del silencio de España, de la prudencia por parte del gobierno. España pide, Moncloa.com, España pide a Maduro las actas de elecciones venezolanas. Era como decir, bueno, si crees que ha ganado, demuéstralo con las actas. ¿A qué atiende este movimiento por parte de simplemente el PSOE y no el resto del gobierno? Muy sencillo, a una típica operación que se suele realizar entre maleantes, entre criminales. Te pido que sigas muy bien mi razonamiento. Cuando una banda de criminales es pillada o puede ser pillada en su bloque, hay que considerar que ellos pertenecen, tanto Pedro Sánchez como Nicolás Maduro como Zapatero, pertenecen a la internacional socialista. La única internacional que existe es la internacional socialista, ¿bien? Están todos metidos dentro de un bloque. Imagina esa internacional socialista como una gran mafia, como una gran organización criminal. ¿Qué es lo que ocurre en las organizaciones criminales cuando una parte puede ser pillada, puede ser condenada y arrastrar, debido a esa condena, al resto? Que todo el resto, entonces, decide, ¿qué decide hacer? Deshacerse de ella, básicamente, ¿vale? Entre criminales es muy típico, entre bandas mafiosas es muy típico. Elimino al más débil, lo utilizo como chivo expiatorio para que luego la opinión pública se vuelque conmigo, porque así le hago creer a la opinión pública que yo no soy uno de ellos, sino que yo soy otro que defiende la democracia, que defiende el Estado de Derecho, que defiende la legalidad, etcétera, etcétera. Es decir, que si en un determinado momento el gobierno de Pedro Sánchez, que siempre ha defendido a Nicolás Maduro, decide cambiar el relato con respecto a Nicolás Maduro, y puede hacerlo, y te lo estoy diciendo que puede hacerlo, lo hará porque obtendrá una renta específica de ese movimiento. ¿Y cuál es la renta específica de ese movimiento? El separarse de alguien que inicia a tener una mala prensa, ¿no? Y tratar de alejarse lo máximo posible, y además, obtener por parte de la opinión pública la legitimidad de ser demócrata. Sí, porque si a Maduro, de repente, se le inicia a ver desde el mainstream como un dictador, ¿qué beneficio extrae Pedro Sánchez de hacerse la foto o estar en la misma foto con ese dictador? Si Pedro Sánchez, aún permaneciendo en su comportamiento autocrático y tiránico, es capaz de decir que Nicolás Maduro es un antidemócrata y es un dictador, eso le legitimará, porque marcará una separación de Nicolás Maduro, y hará que mucha gente, entonces, vea la diferencia, una supuesta diferencia, que es una diferencia inexistente entre Nicolás Maduro y Pedro Sánchez, acabando por legitimar más a Pedro Sánchez como demócrata. Es decir, que este movimiento es muy probable que suceda en el momento en el que a Pedro Sánchez le convenga, y al gobierno le convenga obtener la legitimidad como demócratas limpiándose el culo, básicamente, con Nicolás Maduro. Y fíjate que también hace rima esto. ¿Cuál es el único inconveniente de este movimiento y por qué el gobierno de España todavía no ha puesto en marcha este movimiento? En un momento en el que, posiblemente, Pedro Sánchez esté mostrando la mayor tiranía, el mayor carácter autocrático de toda la historia, de toda su serie presidencial. Y es cuando ahora mismo le conviene. ¿Qué es lo que, de momento, ha impedido esto? Pues, muy sencillo, José Luis Rodríguez Zapatero. Porque Zapatero sigue teniendo una ascendencia muy importante sobre Pedro Sánchez, sigue disponiendo de mucha información sobre Pedro Sánchez, y sabe muy bien que si Maduro se hunde, se hunde también Zapatero. Si Maduro se va al carajo, como se suele decir, pues Zapatero es muy probable que le siga. Se hundiría junto a Maduro, puesto que Zapatero tiene intereses en Venezuela. Entonces, es importante este aspecto. Pedro Sánchez tiene que ver en qué momento deshacerse de Maduro, deshaciéndose también de Zapatero, y no pagar las consecuencias de toda la información que podría tener Zapatero a la hora de verse arrastrado en este movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque, si bien todavía el gobierno de España y Pedro Sánchez pueden marcar una distancia de Nicolás Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero no puede hacerlo, porque él ya se ha pronunciado a favor de Maduro. Y ahí es donde reside la mayor cuestión, el mayor dilema por parte del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Hasta qué punto deshacerse de Maduro para Sánchez salvarse y arrastrar en esa caída, en ese soltar, soltar también a José Luis Rodríguez Zapatero? ¿De qué información dispondrá José Luis Rodríguez Zapatero para que Pedro Sánchez no se deshaga de él? Esta es la gran cuestión. En fin, me gustaría saber qué es lo que tú intuyes que va a pasar. ¿En algún momento Pedro Sánchez tomará una posición concreta sobre Venezuela? ¿Incluso será capaz de perjudicar a José Luis Rodríguez Zapatero en esa decisión? ¿Crees que José Luis Rodríguez Zapatero tiene a Pedro Sánchez, como se suele decir, cogido por los huevos con información comprometida, razón por la cual todavía Pedro Sánchez no haga este movimiento? ¿Qué crees que va a pasar? Te espero en los comentarios para dar lugar a la especulación una vez más. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y te recuerdo, hay tres membresías, sí, tres membresías para tener acceso a contenido extra cada mes. Te invito a que vayas al enlace que está en la descripción del vídeo para valorar si te compensa a lo mejor formar parte de esta comunidad como miembro, ya no solo como seguidor o seguidora del canal. El canal seguirá funcionando con vídeos todos los días para mis seguidores, obviamente, a lo que ya estás teniendo acceso. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.